¡Que diga el pueblo salvadoreño! ¡Que diga los sectores organizados! Las protestas en contra de medidas del gobierno de Nayib Bukele continúan. Cientos de salvadoreños salieron desde el Monumento de El Salvador del Mundo con rumbo a la Asamblea Legislativa la mañana de este 30 de septiembre para denunciar de nuevo las reformas a la Constitución de El Salvador, la implementación del Bitcoin, la reelección presidencial, las reformas a la carrera judicial, entre otras. En la marcha del 15 de septiembre, el cajero Bitcoin, inmediatamente fue la investigación de la policía a tomar huellas dactilares y todo. ¿Y por qué los desaparecidos que día con día son en nuestro país no es funcional? Ahí tienen que esperar hasta 72 horas para que atiendan el llamado de la población. Los mensajes de rechazo siguen siendo los principales en estas manifestaciones que demuestran el descontento de la población, el cual se suma a las constantes condenas de la comunidad internacional hacia el gobierno salvadoreño. Como parte de las medidas de presión, los manifestantes cerraron algunas calles de la capital y al llegar a la Asamblea, fueron recibidos con una doble barricada y elementos de la humo. Con imágenes de Jorge Carvajal, este es un informe de Ricardo Grijalva para la prensagrafica.com.